No No Ya se calmó, es que está calmando Ahí llega ahorita, es que hay aler Sismo detectado, Devon Está muy largo, pero estuvo muy cerca al epicentro ¿Verdad? 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 Uy, me está temblando bien feo, plebes Salte amor, salte Agarra la canoa Salte amor, salte Por ahí Cuidado muy fuerte Se acaba de vivir un temblor aquí ¿Están todos bien aquí? Deja, pido ayuda Sí No mames, qué pedo No mames No mames No mames Polo Polo Relájate, relájate, relájate Relájate, no pasa nada Oh my gosh Todo está bien Tranquilos, tranquilos Salganse del techo No ve nadie allá dentro, güey Quien sabe no vayas No ve nadie allá dentro Vena Marcia Gracias 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 Gracias.